Lesby Rivera Osorio vivía con su novio en Ciudad Universitaria, en la capital del país. Lesby pertenecía al cuerpo estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades en la UNAM y era parte de la estudiantina femenil de la misma universidad. Lo que más quería era estudiar letras modernas, ya que amaba los idiomas y la música. Lesby y Jorge Luis González Hernández se habían conocido tan solo cuatro meses atrás, cuando un amigo en común los presentó, y prácticamente desde el primer momento decidieron irse a vivir juntos. El 2 de mayo del 2017, cámaras de seguridad captaron a Lesby saliendo de su vivienda con un grupo de hombres y su mascota, un perrito blanco llamado Tío Michael. Este fue como a las 5 pm. Las siguientes horas, varias cámaras la grabaron acompañada de estos tres hombres, de que durante estas horas tomaron y consumieron drogas, que como muchas de nosotros, y muchas de nosotras podemos esperar, este va a ser un tema más adelante en el caso. A las 4.01 de la madrugada, esto ya viene siendo el 3 de mayo, una cámara de seguridad capta a Lesby con Jorge Luis, que vestía unos pantalones de mezclilla y una camiseta mostaza, caminando con la mascota de Lesby. Lesby intentaba abrazarlo por la espalda y se ve como este individuo le da un codazo y ella cae al suelo. La última cámara de seguridad que los graba juntos es a las 4.18, caminando por una banqueta conocida como Camino Verde. Y luego a las 4.34, otra cámara graba a Jorge Luis caminando solo con la mascota de Lesby. En el video es claro ver que está intoxicado o que no está en sus únicos sentidos porque se está tambaleando. José Luis aparece en una cámara más esa mañana y se le vuelve a ver en la ciudad universitaria hasta las 3.16 pm regresando con el perro. No sé a qué hora exactamente encontraron el cuerpo de Lesby, pero su cuerpo estaba semicolgando en una caseta telefónica en el Camino Verde frente al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Cuando empezaron las investigaciones oficiales y por ende las primeras declaraciones de la policía, señalaron que esta tragedia había sido un suicidio. Según ellos, y lo que creían que el público se iba a tragar, es que Lesby se colgó con la cuerda del teléfono hasta matarse. No sé cuál fue su proceso de pensamiento o si no querían hacer el trabajo de investigar la muerte de una mujer de tan solo 22 años y simplemente les daba flojera porque de verdad que no encuentro otra explicación. Hay evidencia clara e irrefutable de que esto no fue un suicidio. Y mucha gente lo sabía, por eso se hicieron marchas y protestas para que se investigara de manera correcta este caso, que se investigara como feminicidio y como un caso de violencia de género. Pero para que esto pasara todavía faltaban varios años de que la familia abogara por Lesby y de la presión social hacia la policía. Un día después del asesinato, la Fiscalía publicó en Twitter que Lesby al momento de su muerte estaba alcoholizada, drogada y además no estudiaba. Datos verdaderamente innecesarios de compartir con ese contexto porque lo único que estaban haciendo con esta información y lo único que querían lograr era culpar a Lesby de su propia muerte. Porque vamos a verlo desde otro contexto. Vamos a poner las mismas palabras y voltearlas. Estaba alcoholizada y drogada. Esto a mí me dice más que nada que estaba vulnerable, que no se podía defender ante un agresor. En ningún momento me indica a mí que tenía la fuerza y la claridad de mente para ahorcarse con una cuerda de un teléfono. La otra cosa que dicen es que no estaba estudiando y que esto lo usan simplemente para atacar a su persona y pintarla como una buena para nada. Pero a mí lo que me puede llegar a indicar es que probablemente estaba pasando un mal momento. Hasta puede indicarme que tal vez tenía una relación abusiva, que la estaba aislando de sus estudios y sus sueños y probablemente la gente cercana a ella lo puede o lo podía o no confirmar. Pero los investigadores no se tomaron el tiempo para pensar en estas posibilidades. O puede ser que no los entrenen para pensar así y falta mucha educación. O puede ser que sí lo hayan pensado y simplemente les haya valido. No lo sé. Pero lo que me enoja es que ahora la familia no solamente tiene que pelear para que se le haga justicia a lesbí, una justicia que se merece nada más porque sí, sino que ahora también van a tener que defender la identidad y memoria de lesbí por los ataques de nadie más y nadie menos que la institución que se supone está ahí para defenderlos y pelear por ellos y por su hija y hermana. La verdad que me da mucho coraje. Y a pesar de la presión y los pasos que estaba tomando la familia y los gritos de los estudiantes de la UNAM, quien no había sido un suicidio, la Fiscalía vinculó a proceso a Jorge Luis por el delito de homicidio culposo. La declaración de la Fiscalía fue la siguiente. Con todos los datos de pruebas reunidos y su análisis respectivo, se acreditó la existencia del delito de homicidio simple doloso, toda vez que el acompañante de la víctima tuvo la posibilidad de evitar su deceso incurriendo el imputado en la autoría de la hipótesis de comisión por omisión. Prácticamente lo que están diciendo es que lo están acusando de no haber intentado de hacer algo mientras ella se ahorcaba. Prácticamente dicen que él es culpable de dejarla morir pero no de causar su muerte. Que hay varias características para que un homicidio se pueda clasificar como feminicidio. Dos de ellas son que el cuerpo se ha expuesto en un lugar público y la otra es que el cuerpo muestre signos de violencia. cosa que había en este caso.